Acá estamos con otro video de una página no tan conocida pero si muy regalona Hablo de Itchow, una página que me hace acordar al antiguo de Sura Que antes era más como un Steam de los juegos indie Itchow tiene ese mismo enfoque, principalmente enfocarse en pequeños desarrolladores de juegos independientes En lugar de empresas más grandes o los juegos AAA O sea, en ese sentido no lo malinterpreten que al igual que en Steam hay de todo Algo muy interesante dicho es justamente los juegos de temática de terror Bueno, para mí claro Pero también hay otros juegos bastante interesantes que suelen subir de forma gratuita O poner a la venta a los desarrolladores independientes También lo que me gustó dicho es que pueden encontrar assets Si son desarrolladores de juegos, bandas sonoras, novelas visuales, cómics y más Voy a empezar adelantándome a una pregunta bastante frecuente Y es la de que si creo una cuenta es gratis o hay algún costo Y bueno, no, no hay costo No hay costo en crear una o cuantas cuentas deseen Es gratis Tampoco hay pagos mensuales Ni hay que pagar algo para mantener la cuenta después de crearla Y bueno, tampoco necesitas pagar para jugar online Excepto que el mismo juego te diga que existen pagos para jugar en línea Pero son muy raros casos la verdad Por lo general en PC es gratis en online De inicio ya saben también Como siempre digo que lo primero es recomendarles el uso del navegador Chrome Y ya si tienen algún error entonces usar Edge, Brave o si no Firefox Igualmente como siempre les recomiendo Una cuenta Gmail para registrar su cuenta Bueno, ya con todo aclarado Entonces entramos acá a la página de Edge Show Es bastante simple el enlace Pero por si acaso se los voy a dejar en la página Acá en la descripción de este video La dirección es Edge.io De entrada la página está en inglés Pero es bastante intuitiva la verdad Igual y si se les complica con el idioma Ya después pueden cambiarlo en preferencias Y así ponerlo al español Bueno, entonces acá en la página principal Para iniciar con el registro de la cuenta Nos vamos a la parte superior derecha Y le damos clic en donde dice Register Ahora, acá adentro Vamos a empezar a llenar con nuestros datos Primero con el nombre de usuario A ver Acá abajito veremos que a la vez es nuestra dirección personal Vamos a copiar y pegar esto en el bloc de notas Ahora, vamos a crear una contraseña A ver Vamos a irlo poniendo aquí Para luego copiar y pegar Copiamos y pegamos Copiamos y pegamos nuevamente la contraseña por acá Ya saben que si le da error Entonces lo escriben letra por letra Y ahora vamos a poner el correo Ahora, de estas dos casillas acá Este dice que estoy interesado en jugar o descargar juegos de Itcho Y esta de acá dice que estoy interesado en distribuir contenido en Itcho Es decir, si eres desarrollador o vas a subir contenido propio Dejas marcada esta Pero como no es nuestro caso Entonces solo dejamos marcada la primera Esta casilla de más abajo es para recibir noticias y publicidad de Itcho Como no es de nuestro interés Pasamos de largo Y ahora, en esta otra casilla Es para aceptar los términos de servicio de la página Que como siempre les digo Les recomiendo revisar todo Si les interesa principalmente ese asunto de los datos personales Una vez leído y aceptados los términos Marcamos esto Y ahora le damos clic acá Al botón para crear nuestra cuenta Y listo Así de completamente fácil Y sencillo Ya tenemos nuestra cuenta en Itcho Y por si se lo preguntan Sí, Itcho es una página que tiene una pasarela de compra confiable Es decir Puedes comprar con confianza los juegos y descargarlos Ahora Lo siguiente que vamos a hacer Es verificar nuestra cuenta Que aunque al inicio nos lo pidieron Es importante hacerlo Así que nos vamos a nuestro correo Y acá adentro buscamos el mensaje de Itcho Este que nos da la bienvenida Y que nos pide que verifiquemos nuestra dirección de correo Entramos Y acá le damos clic a este botón para verificar el correo Y listo Acá este mensaje nos dice que nuestro correo ha sido verificado Ahora Los juegos gratis En Itcho vamos a encontrar los juegos que siempre están gratis Y los juegos que a veces salen en promoción por tiempo limitado Para conseguir de los primeros Es tan fácil como irnos acá Al lado izquierdo Y le damos clic acá donde dice Free Games Ahora Acá adentro Podemos ponernos a buscar algún juego que nos llame la atención A ver Elegiremos Este del bebé Que no hay nada más traumático y terrorífico que tener uno Y para bajarlo es tan simple como ir a la sección de abajo Y acá buscar nuestro sistema operativo Por ejemplo Acá está para iOS Acá para Android Y acá para Windows Ahora solo es cuestión de que lo bajen Y lo instalen como les pidan Yo no voy a bajarlo Porque no creo jugarlo por el momento Lo bueno es que pueden guardarlo para más adelante Y no olvidarlo Eso lo hacen dando clic aquí En el lado derecho donde dice Agregar a una colección Pueden agregarlo a su colección Y guardarlo con su nombre por defecto Dejando esto aquí O pueden crear una personalizada Escribiéndolo aquí Y luego dándole agregar Y al acceder a sus colecciones Lo encuentran ahí en su biblioteca Ahora Vamos a lo siguiente El reclamar los juegos gratis en tiempo limitado Al momento de hacer este video Está gratis este juego llamado OSK The End of Time Acá buscamos Y le damos clic a este botón De Download or Claim Nos va a salir esta ventana Y nos va a mostrar el precio de 0 dólares Si sale alguna cantidad Pero dice gratis Podemos ponerlo igual 0 de forma manual Ahora Le damos clic acá arriba Donde dice No gracias Solo llévame a la descarga Y ahora Para terminar Lo siguiente es reclamar el juego Para que se asocia nuestra cuenta Así que le damos a este botón rojo Que dice Claim Game Y así de fácil y sencillo Hemos agregado a nuestra biblioteca Un juego gratis de tiempo limitado Ahora lo podemos descargar Acá mismo O si deseamos descargarlo En otro momento Lo vamos a encontrar Yendo acá a nuestra librería Y acá adentro Lo encontrarán ahí mismo Como compra reciente O si no Se van y dan a clic acá A mis compras Y ahí lo van a encontrar Para descargarlo en cualquier momento Dicho es un lugar muy interesante La verdad En especial Si te gustan los juegos indie A mí en lo particular Si me gustan De repente en algún momento Subo videos gameplay De juegos indie Que a veces Algunos se lucen Ahora Lo siguiente que vamos a hacer Es instalar su launcher Para esto Nos vamos de regreso A la página principal Y es tan simple Como buscar Y darle clic acá al botón Que dice Download App Ahora Dentro de esta página Vamos a ver Que el launcher Está disponible Para Windows Mac Y Linux Le damos clic A Start Download Y esperamos A que el instalador Termine de bajar Una vez que haya bajado Lo abrimos Y buscamos La ruta de instalación Para la aplicación De todo estar bien Entonces le damos a clic acá A instalar ahora Esperamos a que se termine de instalar Y ni bien termina de instalar Se abrirá el launcher Y si no Lo buscamos Y abrimos Que seguramente Se creó un acceso directo En nuestro escritorio Por si se preguntan Que si instalar esta aplicación Es segura Que si instalar el launcher Dicho Es seguro O tiene alguna aplicación Maliciosa Entonces le voy respondiendo Que no Es segura Siempre y cuando Lo consigan De la página oficial De hecho Si lo toman De alguna otra página O de alguna web O donde sea Que lo descarguen Ahí si No sabría decirles Ahora Para iniciar sesión En la aplicación Es tan sencillo Es tan sencillo Como primero Poner nuestro nombre De usuario O correo Vamos a copiar Y pegar de acá Ahora La contraseña Que igual Copiamos y pegamos Pueden darle clic Aca al botón Para ver que la contraseña Está bien Y que no hay espacio Delante Ni detrás de texto Igual Y si tienen problemas Ya saben Que lo mejor Es que escriban Sus datos Manualmente Letra por letra Y para terminar Le damos Iniciar sesión Y listo Así de fácil Y sencillo Hemos aprendido A crear una cuenta En Itcho Agregar los juegos Gratis Conseguir el launcher De Itcho E iniciar sesión Como ven acá Tenemos acceso A las mismas funciones Que la página Podemos ver Nuestras colecciones Navegar por los juegos Gratuitos Ir por los juegos En venta Y acceder A nuestra biblioteca Desde donde Rápidamente Podemos instalar Los juegos Que tengamos Ahora Antes que me olvide Porque ya lo estaba haciendo Vamos a cerrar Este video Mostrándoles Como cambiar La página En idioma español Esto por si Se les complica El inglés Simplemente Regresamos A la página De Itcho Acá subimos Y le damos Clic A esta flechita Del menú Desplegable Que nos salió Le damos Clic Acá Donde dice Settings Acá dentro Bajamos Y buscamos Donde dice Language Hacemos Clic En el menú Desplegable Y buscamos Nuestro idioma Seleccionamos Spanish Y para finalizar Le damos clic Al botón de Save Y listo Nuestro perfil Se actualizó Si regresamos A la página Principal De Itcho Vamos a encontrar Ahora Toda la interfaz En nuestro idioma Español Y bueno Eso sería todo En este video Que si les fue utilidad Les agradecería mucho Que dejen su sabroso like Y se suscriban al canal Hasta la próxima Gracias por ver el video